Hola, hola, que bendición que estés conmigo en este tu canal. Quiero mandarle un saludo a Hortencia García, Gloria Arellano Romero, Franci León, Lourdes García, Duneida Guarreruco, Silva, Coni López, Josefina Acuña, Seidy Cordero, Janet Morales y Teresa Camacho de Salamanca, Guanajuato. Un besito a todos ustedes, muchas gracias porque están presentes y les voy a enseñar a hacer esta bellísima flor. Ustedes la pueden realizar en cualquier manualidad, ya sea para moño de las nenas, la ropa, en cualquier manualidad, ustedes le pueden poner en sus bordados, en juego de baño, cojín, bolsa, lo que ustedes gusten, le pueden poner aquí unas enramadas ya, ahora sí que yo les doy el paso a paso de la flor y lo demás, ahora sí que es tu creatividad. Vamos a comenzar. Ahorita por tiempo nada más les voy a enseñar a hacer la flor y esta hoja, ya las enramadas o algún juego de baño o no, pero dije no las dejo sin video y bueno, les voy a enseñar a hacer esta bellísima flor, les va a encantar y vamos a ocupar ocho piezas de ocho centímetros de largo, verdad, la vamos a ocupar por cuatro centímetros de ancho. Ocho piezas y lo vamos a hacer de esta manera, ya que cortamos nuestras piezas vamos a sellar las orillas para que de alguna manera no se nos vaya a empezar a deshilachar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por la parte de atrás vamos a doblar a ojo de buen cubero más o menos dejando la misma, lo mismo vamos a verlo así de lado para que vean que es lo mismo que tenemos esta medida de aquí, la tenemos de aquí. Vamos a doblar hacia la parte, esto va hacia la parte de atrás, luego vamos a doblar hacia la parte de enfrente, hacia la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un alfiler y nos va a quedar de esta forma. Así mismo hacemos la otra pieza, doblamos hacia la parte de atrás, más o menos la misma cantidad de un lado que del otro, vamos a doblar hacia la parte de enfrente y vamos a poner un alfiler. Así vamos a hacer nuestras ocho piezas. Ya que tenemos nuestras ocho piezas, vamos a tomar nuestro hilo y nuestra aguja y vamos a empezar a hilvanar la parte de la orilla. Jalamos, vamos a hilvanar esta media parte que está doblada, después vamos a hilvanar hacia la parte de abajo de la parte ancha y esta parte de abajo para terminar. Así, sin quitar el alfiler, así lo vamos a dejar, vamos a jalar un poquito y así vamos a ir hilvanando todas nuestras piezas para que realicemos esta bellísima flor que les va a encantar. Cuando es el listón matizado, en este caso estoy ocupando una organza satinada, cuando es el listón matizado, bueno, de esta manera, pues se ve diferente la flor, ¿verdad? Si no tienes matizado, no importa, y lo puedes hacer con cualquier tipo de listón. Y así vamos cosiendo y vamos uniendo todas nuestras piezas. Ya tenemos esta, ahora la que sigue. Y así nos vamos a ir por las ocho piezas. Ya que terminamos de unir todos nuestros pétalos, vamos a ir quitando todos nuestros alfileres y vamos a acomodar ya los pétalos para poder ya cerrar nuestra flor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir el último pétalo con el primero para poder cerrar nuestra flor. De esta manera. Y vamos a corrugar muy, muy bien. Bien, bien, bien. Y por la parte de atrás vamos a rematar. Ya acomodamos nuestros pétalos procurando que la parte más cortita quede así por la parte de de encima del anterior pétalo para que nos quede de esta forma. Vamos a pasarla de este lado. Rápido voy a enseñar a hacerles esta hojita. Vamos a ocupar una cinta de 7 centímetros y medio o de 8 centímetros también la pueden hacer. Y de ancho es de 4 centímetros. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya después de que sellamos de los dos lados vamos a doblar de esta manera y luego vamos a doblar la parte de enfrente. A formar un triángulo. Vamos a poner un alfiler y vamos a empezar a coser toda la parte de abajo y la hilvanamos. Ya que terminamos de hilvanar toda esta parte vamos a corrugar y vamos a unir nuestro hilo nada más aquí donde empezamos y vamos a hacer el hilo. Yo quiero que me quede el hilo por la parte donde están las costuras de la orilla del listón. Vamos a fruncir muy bien acomodamos nuestra hoja y por la parte de atrás vamos a rematar. Aquí ya tenemos nuestras hojas las que ustedes quieran hacer y bueno, vamos a acomodar nuestra flor donde ya tenemos nuestro bordado. ¿Verdad? Yo lo voy a poner aquí en esta parte. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a acomodarla y por la parte del centro aquí vamos a acomodar vamos a ir metiendo y sacando nuestra aguja por la parte del centro y por todo alrededor. Aquí ya tenemos nuestra flor y bueno, voy a ocupar en este caso una cinta de 1 centímetro, es de seda y en la parte del centro si tú quieres hacerle ponerle alguna perlita o algo o le puedes hacer nudito francés o en este caso que le voy a poner yo la rosita bordada que va de esta manera vamos a sostener nuestro listón y vamos a girar nuestra aguja por la parte de abajo. 1, 2, 3 3 giros hilvanamos hilvanamos nuestra parte del centro por el centro vamos hilvanando metemos nuestra aguja giramos y vamos a meter completamente para poder hacer nuestra cosita bordada nos va a quedar de esta manera y así vamos rellenando todo el centro ya si tú quieres con más calma ver la rosita bordada la puedes ver en mi canal en un video giramos 3 hilvanamos y metemos a un ladito y ya que metemos vamos a girar nuestro listón jalamos y ya nos va quedando nuestra rosita en la parte del centro así y lo vamos haciendo por todo el hueco que tenemos aquí ¿qué tal quedó? vean qué belleza esta parte del centro la verdad se ve espectacular espero que les haya gustado y bueno si no les gustó alguna hoja o le quieren poner más le quieren poner en ramadas o más florecitas bueno yo les doy el paso a paso y la creatividad la tienes tú bien te pido por favor que me regales un like y también te pido por favor que si no te has suscrito abajito del video donde dice suscribirse dale click dale click a la campanita y a todos para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que se va subiendo y también te pido por favor si me quieres regalar un corazón para apoyar al canal al ladito donde está el like está una línea de botones donde está el corazón ahí tú puedes apoyar al canal y bueno espero que te haya gustado tú lo puedes poner en cualquier manualidad te va a encantar les pido por favor que me apoyen viendo mis videos y que lo compartan nos vemos en una próxima Dios los bendiga grandemente y como siempre les recuerdo que se les quiere mucho totes besitos bye mua mua chau 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 Gracias por ver el video.